Se ha logrado capturar a una pareja que tenía gran cantidad de drogas, ¿verdad? Cuéntanos, Yulisa. Así es, presuntos microcomercializadores de drogas, una pareja bastante joven de 23 y 24 años. Esto ocurrió en el distrito de Chorrillos. Sabemos que los agentes terna están mimetizados en cualquier parte de nuestra capital. En este caso, ellos estaban mimetizados en una zona de Chorrillos, luego de recibir varias denuncias de microcomercialización de droga en esa zona de Chorrillos. Y ellos, en este caso los agentes terna, lograron percatarse que un hombre salió de su vivienda en actitud sospechosa. Luego llegó otra persona y le entregó una bolsa. Cuando la policía decidió intervenir, pues se percataron que la bolsa que había recibido este joven de 24 años tenía droga. La policía, en este caso, realizó un allanamiento a su vivienda y encontraron más droga. Estamos hablando de bolsas de droga que estaban en una maleta, en el ropero y en diferentes partes de la habitación de este joven de 24 años. En esta habitación también se encontraba su pareja, una joven de 23 años y todo indica, según las investigaciones policiales, que esta pareja se dedicaba a microcomercializar droga en esa zona de Chorrillos. Una pena. Estamos hablando de una persona sumamente joven en su propia vivienda y esperemos que estos operativos continúen, ¿no? Hay que seguir hilando fino respecto de una situación que reporta toda una cadena, ¿no? No solo de quienes microcomercializan, consumidores y demás. Gracias, Yulisa. Así arrancamos hoy, este martes 21 de febrero. Gracias por la...